Un recordatorio como no para el día de la madre Eso es Modelo, conductora, mamá Junto a Gabriel Roca Hacen un portfolio especial por el día de la madre Un lujo de belleza y emoción Junto a sus chicos lo hizo Lindo a los tres a morir Baja del bus, Rocío Tirado, un día Muchas gracias Actor Pierden ellos Si uno de ellos la toca Ahí pierde O golpea la mesa, suponete Bueno, estamos atentos Tengo coaching ¿Qué sabés Callejón que andás dando consejos como si pasas experta? Ahora nos ve así como en llamas Quiero coachear Mirá, le entró con una energía increíble Se movió todo de abajo Por eso te decía, porque se mueve todo ¡Ay! Sería ideal en este momento Sería ideal Y prácticamente No creo que aguante mucho ya Dale eso, con suavidad, Rocío, que me parece que va bien Mirá como la pasea por todos lados La saca y ahora ojo la puesta Y ojo la mesa, Rocío Mirá que me está haciendo un equilibrio muy difícil Pegada a la otra tiene que estar Suavecito ¿Me puedo parar ahí? Sí, ponete acá si querés Guarda que se mueve Si se cae es un problema de ellos en este momento Perfecto, o sea que los integrantes del equipo de mi izquierda han jugado todos Ahí está Me encanta que todos caminamos así ¿Quién toca, Rocío? ¿De este lado? No, estoy en el horno No sé, fijate No, dale, 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 Rocío Ya hemos agotado el comodín todos De acuerdo a mi experiencia Voy a ceder un comodín más para cada uno si requieren De acuerdo a mi experiencia Esto no dura más de ocho movidas Ocho movidas es una vida Ay No, imposible Le tocó una difícil a Rocío Hay que ser junto con ella Le tocó Se está acalambrando el redoblante Ya, encontró algo No, olvidate El batería Te hace 24 horas de Le Mans con el redoble Dos y dos Uno y uno No, no, no Paradid Paradid Vamos, Rocío Me dejemos a ver Yo te tengo Muy bien Vení Nunca te espiré tanto Te digo que vení la veía De este lado nos sacaron cajones De el cajo de la calle Bueno, no, no Eso es lo que puedo Darme un corchito Espero que tengas mucha suerte Sé que desde ahí abajo Es medio que continuamos a jugarlo Tenés que darle más ángulo el corchito Pero bueno Ahora te hayas creado Los tacos vivimos Cuando empezó la camita Feliz de la mano Bien Saco otro más Quien no va a llegar a la final Quien no va a tirar el corchito es ¿Quién es yo? Rocío Guirao Díaz Arrancó esta parte de la mesa ahora ¿Eh? Arrancó esta parte de la mesa Ahora en algún momento Los que quedaban iban a salir Gracias Está tan lindo el porfolio Les recomiendo que se queden a ver El porfolio que hizo Rocío Con los chicos Porque la verdad Está increíble ¿Cuántos quedan? Gracias Bueno era así Porque amenazamos Con que el homenaje Al día de la madre Que yo y la verdad De los madres No nos acordamos ni un poco hoy ¿Eh? Vos te acordaste de la madre De no sé quién En algún momento Pero no era ningún homenaje Mamá Ah sí Pero no era ningún homenaje Ahora sí Es el momento entonces Del homenaje para todas las madres Es el porfolio que vamos a hacer hoy Que tiene obviamente Su parte sensual Porque trajimos también Una bomba Como es Rocío Pero con sus dos hijos divinos Con Aitana Y con Indio Roca Cherniaski Rocío Guirado Díaz ¿Eh? Hola a todos Recién acabo de llegar Al estudio de Gaby Roca Para hacer un porfolio Del día de la madre Van a participar Mis dos bebés No sé bien Qué es lo que vamos a hacer Pero confío en los que saben Así que espero que lo disfruten L'amor L'amor Ça ne vaut rien Ça m'inquiète de tout Et ça se déguise en dos Quand ça gronde Quand ça me mord Alors oui C'est pire que tout Car j'en veux Plus encore Pourquoi faire ce tas de plaisir De frissons De caresses De pauvres promesses À quoi bon Se laisser reprendre Le cœur en chemin Ne rien y comprend C'est une rombusque À l'amour Ça ne va pas C'est pas du Saint-Laurent Ça ne tombe pas parfaitement Si je ne trouve pas mon style Ce n'est pas faute d'essayer Et l'amour Je vais tomber C'est pas faute d'essayer C'est pas faute d'essayer C'est pas faute d'essayer A quoi bon ce tas de plaisir, de frisson, de carence, de pauvres promenses, pour quoi faire, se laisser reprendre le cœur en chamar, ne rien y comprendre, c'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas, je préfère de temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Qué cosa que tenés vos como mamá querrías que le dara a Itanas? ¿En qué sentís que sos buena madre, que te gustaría que...? Y tengo una paciencia infinita, una tolerancia infinita, sí, sí, la verdad que no me agoto de ellos nunca, nunca. Me encantan, son mi mejor plan. ¿Son tu mejor plan? Sí, absolutamente. Divino el porfolio, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes, un placer. Para todas las madres. Fede Ratas, la metí a Andy Cherniaki, que no estaba más en el porfolio, pero tantos años los presenté a Gabriel Roca junto con Andy. En realidad quería decir a Regina Kulibowski, que es quien te maquilló. Gracias a Gabriel Roca, a Regina, bueno, a todos los que ayudaron para el porfolio, a Andresito. Fue un placer hacerlo, de verdad, fue muy divertido. Fernando.